Gracias. Don Fernando García es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Sobre este tema que genera un poco de malestar, molestia e intención entre los capitalinos y muchos hondureños sobre lo que está ocurriendo con el tema contigo. Bueno, yo quiero recalcar que lo que se está argumentando para el cierre del aeropuerto es el tema de seguridad. Si lo que se argumenta es el tema de seguridad, no importa de dónde vengan los vuelos, lo que importa es el tipo de avión y las características que tiene el avión para hacer un aterrizaje seguro y un despegue seguro en Tegucigalpa. Entonces, si ese es el argumento, lo que se debe limitar es el tipo de aeronave, no la procedencia del vuelo. Y lo que debemos de estar claro nosotros es que los hubs que tenemos cerca, donde nosotros, ya que tenemos malas conexiones porque las líneas aéreas dan un mal servicio también acá, las conexiones que tenemos cerca son San Salvador, San José y Panamá. Si nosotros no podemos hacer esas conexiones de manera expedita y tenemos que perder una hora y media de ida y una hora y media de venida en ir a Tom Contín, vamos a tener un pésimo servicio, vamos a tener más problemas, más costo en nuestro tiempo, que es lo más importante, el recurso más preciado. Y creemos que no es correcto si lo que se está argumentando es un tema de seguridad. Esto va a generar problemas también de seguridad en la carretera, porque la carretera, si bien tiene unos 10 años de haber sido mejorada, el crecimiento de la flota vehicular y del transporte y del flujo de vehículos en la carretera ha hecho que poco a poco se vaya quedando justa y cuando se incremente el tema por los vuelos a Palmerola, eso va a generar más peligro también en la carretera, sin hablar de los vuelos nocturnos y los vuelos en la madrugada, que generan un peligro adicional también para los viajeros. Entonces, el tema de seguridad no es un argumento válido para esto, va a generar más problemas de inseguridad, ir a esta Palmerola con la actual carretera que se tiene y vamos a tener además también un tema de un servicio que va a ser más ineficiente por el tiempo que se va a tardar. ¿Daño a la economía de los departamentos de esta región? Claro que sí, simplemente, ¿cuánto cuesta mi tiempo? ¿Cuánto cuesta una hora y media en ir y una hora y media en venir? Es decir, ¿cuánto cuesta el taxi, el bus o el carro, la depreciación de mi vehículo, la depreciación de mi gasolina, etcétera? ¿Quién me va a cuidar el carro allá? Voy a tener que llevar a alguien que me lleve y que tenga que regresar, lo voy a dejar en un parqueo. Todos esos son costos que van sumando y que le restan competitividad fuertemente a la ciudad. Don Fernando García, presidente de la ONDI, dialogando con nosotros. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes. ¡Gracias!